Hola, mi nombre es Ana Karen Morales Molina, regidora del Ayuntamiento de Villaflores con la Comisión de Seguridad. Hoy quiero manifestar, como algunos de ustedes ya saben, circula una foto de mi persona en las redes sociales, la cual fue exhibida sin consentimiento por mi expareja sentimental, David García Rubina, el cual había alentado mis derechos como mujer desde hace mucho tiempo atrás, ya que en base a chantajes y amenazas quiso presionarme y al moceder sobre sus presiones, sube la foto de mi vida privada a las redes, la cual es una falta de respeto a la vida privada que tanto hombres como mujeres tenemos derecho. No dudo que después de esta denuncia pública, el señor quiera tomar represalias, así que cualquier acción en mi contra lo hago totalmente responsable. Pero quiero manifestar que no tengo miedo, porque cuento con el apoyo de mi familia, del ayuntamiento, de mis compañeros de trabajo, organizaciones, medios de comunicación, mujeres y hombres que se han solidarizado con mi causa, que hoy me tocó a mí. Pero estoy segura que, así como yo, muchas mujeres sufren de algún tipo de violencia, no importando las condiciones sociales o económicas, y que en muchos casos, por quedarse callada, terminan trágicamente. Cabe mencionar que mi vida privada no afectará en nada a mi trabajo como servidora pública, sino al contrario, me fortalece, ya que desempeño en la Comisión de Seguridad Pública y ahora más que nunca pondré énfasis en la prevención de la violencia en contra de las mujeres de Villaflores. Hago un llamado a todas las mujeres de Villaflores, de Chiapas, de México, a no quedarse calladas, a tener el valor de denunciar cualquier tipo de agresión o violencia a su persona por el simple hecho de ser mujer, porque si tocan a una, nos tocan a todas. Muchas gracias.